Hello third year students, how are you doing? Como estan gente del tercer año? Bueno gente, primeramente antes de empezar con la explicación del trabajo en la página 52 quiero pedirles el favor a la gente que cada uno ya sabe su situación especialmente la gente que no me estuvo entregando su trabajo en todo este tiempo que se ponga al día tenemos el espacio de todo octubre para poder ponernos al día y no tener problemas para el tema del examen este tema que les voy a enviar ahora mismo ya sería el último de unas lecciones nuevas digamos y en la semana siguiente les voy a enviar unos videos de ya respaso digamos de todo lo que vimos en esta segunda etapa entonces le insisto a los chicos que deben trabajos a ponerse las pilas para no tener problemas a la hora de rendir bueno, tenemos en la página 52 lo que tiene que ver con estos temas que cuando estamos por ejemplo en un restaurante y justamente en el primer ejercicio habla de ciertos adjetivos que tenemos en esta lista y clasificamos en dos partes dice en la primera parte de la columna words to describe food palabras para describir comida tenemos aquí y aquí lo escribimos clasificando cuáles son los adjetivos que describen una comida y en el otro lado de la columna words to describe places palabras para describir lugares son dos tipos o sea son adjetivos pero son para utilizar dos tipos de descripciones palabras por ejemplo aquí tenemos tres situaciones que podrían pasar en un restaurante haciendo como un reclamo al mozo que la atiende en el bar y por ejemplo dice en el 1 y usamos uno de estos adjetivos que tenemos acá si entonces there is a slip stick on it o sea que mozo en mi vaso hay un tal cosa hay una marca de labio en el vaso la verdad que alguien por lo visto que tomó ese vaso anteriormente entonces ese fue el reclamo y la palabra que va a corresponder al espacio en blanco usamos de lo que vimos en el ejercicio anterior ahora aquí estamos un poquito más arriba en el 2 dice por ejemplo dice is to in here i can hear i can hear what is my wife is saying es demasiado acá no puedo esperar que es lo que va a decir mi esposa si entonces la palabra que mejor queda aquí completamos lo mismo en el 3 también y en este siguiente ejercicio tenemos unas digamos una frase que va a relacionar justamente esas tres frases que tenemos aquí arriba ustedes van eh a enumerar aquí con cual de estas tres oraciones es lo que tiene una relación estas tres oraciones la de más arriba con la de más abajo en la respuesta es lo que diría un mozo a ver y más abajo tenemos en algunas frases también que tienen que ver con un restaurante dependiendo de cual es su pedido por ejemplo dicen el 1 it's very hot it's very hot in here y a lo que podría responder el mozo sería i will open a window es demasiado calurosa aquí voy a abrir una ventana o sea que esta estructura que tenemos aquí vamos a utilizar con el verbo que está entre paréntesis para completar la frase tenemos una frase aquí que podría reclamar un cliente y aquí la respuesta que podría dar el mozo utilizando la estructura de i voy a abrir una ventana sería en el primer caso y en el otro i will bring o sea en el 2 dice this wine is disgusting este vino es desagradable y el mozo responde i will bring another one voy a traerle a otra botella ya saben gente que ante cualquier duda pueden escribirme en whatsapp y una vez insistir más en la gente que le falta su trabajo a ponerse al día por favor goodbye